Una excelente opción para disfrutar con su familia y amigos en esta Semana Santa es el Balneario El Cacao, ubicado en la aldea La Boquita, municipio de San Pedro Zacapa, Departamento de Santa Bárbara. El Balneario El Cacao es uno de los centros turísticos con los que cuenta San Pedro Zacapa Santa Bárbara y que tiene que ofrecerle tanto al turista nacional como internacional, lo que es un salto de agua prácticamente cristalina en el cual uno puede venir a refrescarse en esta temporada de verano. Muy bien, al municipio de Zacapa pues estamos a tan solo 19 kilómetros de la CA5, de ahí en el cuerpito solo, y al Balneario El Cacao, ya estando en el municipio de San Pedro Zacapa, pues estamos a 15 minutos en la comunidad de La Boquita. Su hermosa cascada de 30 metros de altura, sus frescas y cristalinas aguas azules, convierten a este sitio en uno de los más bellos de nuestra Honduras. En el 90 para acá se declaró Balneario, hasta el año pasado había un volumen poco visitante, ya el año pasado nos visitó muchos visitantes porque quizás por las redes me la vieron y fue un número de más de visitantes. El año pasado, ahorita este año se espera que vengan más. Los precios para ingresar al Balneario El Cacao son accesibles por persona en valores de 30 lempiras. Además, usted podrá disfrutar de la belleza de más de 30 aves que se refugian en esta zona en horas de la mañana y vespertina. Bueno, generalmente las personas que practican aviturismo o que han practicado aviturismo, pues siempre se vienen en la mañana, ¿verdad? Y en los atardeceres cuando ya las aves están ya en su hábitat, prácticamente en casa. Y sí, se pueden avistar, tanto en la mañana, en la madrugada, al despertar. Fanny Mejía, Noticiero Campus Televisión.